El baile ha comenzado allá por Santiago del Estero Pícaro Libertador, este overo negro de 1'44 tiene muchísima estructura, elegancia, musculatura y es muy moderno hijo de perdido yugo en una madre que va al Yigoló y a la cambaeo vera, vienen por sangre de overos, por arriba y por abajo Nochecita santiagueña ardiente, pura noche de plata la luna sobre los montes, en luz brillante se desparrama que baile la telecita, dulce y fragante como las flores gritaba la paisanada, emborrachada de amores que busca mi pobrecita, tal vez la danza te dé un consuelo ¡Gracias!